La verdad que estoy muy contento, muy agradecido a todos los que han venido. Este es un encuentro entre amigos. En realidad hay muchos, la mayoría tal vez, que son amigos de las motos. Y también hay amigos que no justamente y no precisamente tienen que andar en moto, sino que se enteraron del evento y me preguntaron si podían venir. Por supuesto, siendo amigos míos, daban las puertas abiertas. Y estoy muy contento y muy feliz porque no se le hizo mucha difusión, solamente se le informó por Facebook. Y bueno, hay un montón. Son muchos amigos, digamos, de los que cosechó mientras usted hizo varios, varios de miles de miles de kilómetros con las motos, ¿no? Viajes acompañados con amigos, algún que otro viaje, creo que por tramo lo ha hecho solo. Hemos contado alguna de sus aventuras, ¿no? En el medio de comunicación. Y realmente tiene para escribir, no un libro, más de un libro. Sí, sí, sí. Son todos amigos que he cosechado a lo largo de la vida. Es muy emocionante porque hay una mesa que están ocupadas por todas las chicas y los chicos de quinto año. O sea, los que terminamos quinto año en la secundaria, hace cuarenta y pico, cuarenta y cinco, cuarenta y seis años. Y seguimos siendo amigos y bueno, se enteraron y vinieron. Así que muy agradecido, muy agradecido. Hay gente de Brasil, de Perú, en fin, de Uruguay. Estoy, la verdad, muy agradecido a todos. No sé cómo agradecerles, no sé. Se congregaron todos aquí, vinieron con las motos. Decíamos que algunos, por la distancia, tal vez, no hicieron todo el tramo en moto, pero sí una parte y trajeron la moto también, ¿no? Esa es un poco también la idea. Sí, sí, la idea era aquel que quería venir en moto, que venga en moto y el que no podía o no llegaba por la distancia o el tiempo, que venga como pueda, como quiera. La cuestión es la de juntarnos. No, no, no era necesario que vengan en moto. De hecho, de los brasileros que hay, uno que vive en Recife vino en moto y el otro que vive en Victoria vino con la esposa en avión y los peruanos directamente en avión. ¿Por qué no le daba el tiempo? Pero no era necesario la moto. La moto era una excusa. La moto siempre fue una excusa para ser amigo. Siempre, siempre fue una excusa para ser amigo. Y bueno, la verdad que es una linda cosecha. De todos los viajes que realizó, no sé si tiene contabilizados exactamente cuántos kilómetros hizo en moto y qué lugares recorrió. Pero, ¿cuál es el trayecto o la ruta que le recomendaría a aquellos aventureros que a veces, viste, que estas cosas uno las posterga y dice cuando me jubile lo voy a hacer, cuando no tenga esto lo voy a hacer, cuando no tenga lo otro voy a hacer la ruta 40 en moto. Y es algo que la gente posterga. Usted hizo todo lo contrario, usted lo hizo, digamos, ¿no? ¿Cómo incentiva a esa gente que lo haga, no? Que no deje pasar ni tiempo ni que, bueno, obviamente busque excusas, sino que agarre la moto, se suba y disfrute lo que usted pudo disfrutar. Todo el mundo lo dice. Lo más difícil del viaje es el primer kilómetro, es decidirse, el primer día, el primer minuto, es decir, voy. Lo demás viene fácil, por añadiduras, muy sencillo. Es cuestión de decisión. Acá no es necesario tener mucho dinero ni nada. Es cuestión de decisión, mentalizarse. Yo soy un... Toda la vida, ahora estoy jubilado, pero toda la vida fui empleado. No sé, mi sueldo no es como para tirar manteca al techo, pero, bueno, haciendo un pequeño ahorro mensual, o qué sé yo, siempre los recursos están. Y además, el tema de la moto es como una gran cofradía. Yo, por ejemplo, si veo un motoquero, un motociclista en la ruta, lo llevo a mi casa, le doy una noche para que duerma, le doy de comer, un plato caliente. Y así me ha pasado a mí en muchísimos lugares. Entonces, se hace mucho más sencillo que en otros vehículos que también he tenido la posibilidad de viajar, pero la moto es especial. Pero no, en esta ocasión no era obligación venir en la moto, sino era obligación ser amigo mío. Así es. Y en cuanto a los kilómetros que recorrí, es muy difícil saber exactamente cuántos kilómetros, pero hace poco hicimos una cuenta de acuerdo a la cantidad de kilómetros con los que vendí cada moto que utilicé, y estábamos un poco ahí pasando los 500.000 kilómetros. Sí, sí, sí. Sí, sí, son locuras lindas, son locuras hermosas. Uno aprende mucho. Dicen que el dinero gastado en viajar es el uno que a uno lo enriquece, ¿no? Así que, bueno, yo creo que tienen razón. Y a todos los que tienen idea de salir a hacer un viaje en bicicleta, en moto, en auto, en globo, en, no sé, en plato volador, salgan, salgan hoy, porque mañana no se sabe. Hoy, hoy hay que salir.